mi pasión es informarte termina tu día con Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés o sí también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador Man a todo el auditorio Igualmente, ¿cómo te pinta la semana? ¿Cómo ves esta semana? Que el fin de semana tuvimos hechos pues delicados allí en Guanajuato y también hemos sabido de algunas otras situaciones a nivel nacional que tienen que ver con la integración de los partidos políticos en nuestro país mi querido Felipe Hermasías Pues por un lado estimado Aurelio desgraciadamente no para la violencia en el estado vecino de Guanajuato ahí con ese terrible factor del robo de hidrocarburos que viene siendo un cáncer que ha lacerado el estado vecino y aquí hablando con toda claridad y creo que son dos puntos importantes que especialistas han mencionado Sí Por un lado el abandono del gobierno federal en la persecución de los delitos de robo de hidrocarburos que es de competencia federal y eso lo tenemos que decir de manera muy muy clara y que también tira este famoso mito que ya tiene un rato que no repite el gobierno federal que creo que por lógica ante el fracaso de su estrategia de combatir el robo de bueno todo lo que es el huachicoleo pues es un fracaso tal vez un fracaso que desgraciadamente la violencia la violencia no para retiraron a la marina hace unos meses del estado de Guanajuato hay poca coordinación entre instancias federales y locales entonces desgraciadamente están viviendo momentos muy difíciles en Guanajuato y también por un lado el blindaje de los cuerpos de seguridad pública es vital para poder contener que se infiltran las organizaciones criminales en estas en estas corporaciones que creo que es algo que a contraste con otras entidades federativas Querétaro ha hecho muy bien en la certificación de sus cuerpos de policía de hecho Querétaro fue el primer lugar en certificar a sus cuerpos de seguridad y que es el primer dije de contención precisamente para no tener índices de violencia como sucede en otros estados es vital que nuestras corporaciones se mantengan bien blindadas con controles de confianza permanentes con certificación bien llevada por las autoridades competentes creo que son dos elementos importantes ojalá de verdad por el bien de todos disminuya la violencia pero eso no va a suceder mientras no se aplique el estado de derecho mi estimado Aurelio y donde realmente los delincuentes sepan que que se les va a perseguir y hoy por hoy pues vamos en reversa en ese aspecto hay leyes de amnistía se habla de abrazos no balazos que la delincuencia organizada también es pueblo y pues eso tiene valentonada y empoderada a la delincuencia Aurelio y de lo que comentabas de las alianzas partidistas pues que te digo el partido verde la rémora la rémora política por bastantes años fue igual el PRI durante un muy buen rato y ahora ya es el primer aliado de Morena el mismo partido verde que Andrés Manuel López Obrador se le alcanzó de calificar como mafia del poder y pues hoy son sus principales aliados y vaya incongruencia que ante la deforestación el terrible daño que están generando a la selva en el sur del país con el tren Maya pues calladito el famoso partido verde que el ecologista no tiene nada y pues ahí están ahí están los aliados de Morena Aurelio los que se decían distintos Sí, claro y que se parece a la misma película que ya habíamos visto en otros momentos por lo menos desde el punto de vista político-electoral en nuestro país mi querido Felifer Macías ¿no? Así es, así es no hay nada diferente Aurelio en este régimen los aliados son los mismos los mismos acusados de corrupción los mismos acusados de simple y sencillamente ver por sus propios intereses ahora nos enteramos una vez más de otro escándalo de corrupción por parte del gobierno federal Aurelio ahora con esto que se destapa de Irma Sandoval de John Ackerman de sus más de nueve propiedades adquiridas en cinco años y así vamos un escándalo a la semana Aurelio ahora fue Irma Sandoval la semana pasada había sido Sue Robledo luego Rocío Nalia Ana Gabriela Guevara Manuel Valdes la Secretaría del Trabajo y hoy por hoy la gran bandera de Morena que era el combate a la corrupción pues hoy no es más que el engaño hoy es el engaño en sí mismo y el descaro puro Estoy revisando también en algunas publicaciones veo aquí que las tasas de actos de corrupción se han incrementado durante pues lo que ha sido un poquito más del primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ¿cuál es la razón? ¿cuál es la causa? ¿qué es lo que está mal? ¿o qué es lo que habrá que cambiar? hoy te lo pregunto así ¿no son las herencias de lo que le dejaron los gobiernos del PRI y del PAN al gobierno hoy de Andrés Manuel López Obrador como ellos dirían mi querido diputado mi querido Felifer Macías? yo creo que aquí se tiene que hacer cargo cada quien aquí se tiene que ser responsable cada mandatario de los hechos de corrupción que están haciendo sus allegados lo que muy bien comentas Aurelio es precisamente información del INEGI es decir hoy la ciudadanía percibe en un 15% más los actos de corrupción por parte de las autoridades federales y eso quiere decir que pues están viendo impunidad cuando te habla el presidente de la república cuando se le señala una y otra vez con casos documentados en el tema de Manuel Barlet en el tema de su hijo con la venta de ventiladores a sobreprecio cuando se documenta de manera amplia lo de Ana Gabriela Guevara lo de Rocio Nale que dio contratos a su compadre el 87% de los contratos de este gobierno federales es por adjudicación directa es decir no se licitan públicamente ahora con eso de Irma Sandoval y que la respuesta prácticamente sea siempre del presidente que todo esto es inventado por sus adversarios y que todos sus allegados son santos son inmaculados porque él lo dice como decreto como si fuera el mesías pues todo esto evidentemente enoja a la gente y también te crea un ambiente de impunidad de que no va a suceder absolutamente nada mientras seas allegado al presidente entonces aquí la respuesta hacia los ciudadanos es pues la decepción que van a sentir de lo que se supone que habían votado por algo diferente pero hoy por hoy no seas responsable el presidente estás conmigo o estás contra mí y si estás conmigo todos tus pecados serán perdonados oye hay otro acto también importante de corrupción que se ha dado a conocer a los medios de comunicación y que tiene que ver con la ex dirigente nacional justamente de Morena además de algunos de sus allegados a los que pues se le involucra o se les considera con temas de más de 271 millones de pesos mi querido feliz farmacías sí sí así es vemos un señalamiento constante entre los propios grupos al interior de Morena y estos señalamientos no son exactamente porque están realizando un buen trabajo sino se están entre que se están disputando de entrada a las posiciones de poder rumbo a los siguientes procesos y que en el Inter están ventilando todo lo que hicieron y dejaron de hacer desgraciadamente ahora con estos actos de corrupción de lavado de dinero de simulaciones por parte de la expresidenta nacional de Morena que otra vez Jacob Polemski es la que más se jactaba de que Morena era distinto y hoy por hoy su propio partido ya la tiene denunciada aquí es darnos cuenta de esa simulación y gran engaño hoy yo no podría saber un solo rubro o aspecto donde Morena haya hablado con verdad no solamente ha hablado con verdad sino por lo menos un indicador donde se demuestre ya no te digo mejoría Aurelio sino por lo menos contención de los grandes problemas que están pasando en este país no nada más es corrupción es la crisis sanitaria que estamos viviendo la crisis en materia de seguridad que otra vez apenas hace 10 días rompimos récord de homicidios dolosos en lo que va de este año desgraciadamente la economía más de 12 millones de empleos perdidos para donde veas Aurelio vamos en reversa y no se asoma ni por donde una mejoría oye finalmente de los hechos ocurridos este fin de semana en Guanajuato hay una pues de un debate importante entre el gobierno federal para que el ejército mexicano regrese a las a las calles que se había dicho por lo menos al principio de esta administración que no sería de esa manera y vemos estos resultados lamentables donde también participaron efectivos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Guardia Nacional incluso de la Fiscalía General de la República ¿qué opinión te merece este tipo de situaciones y de hechos que están ocurriendo en el vecino cercanísimo estado de Guanajuato Felifer Macías yo creo que primeramente todo mi reconocimiento respecto a las Fuerzas Armadas sería impensable la estabilidad en muchos puntos del país sin su presencia de hecho por eso nos extrañamos cuando el gobierno Feral retira la presencia de la Marina del Estado de Guanajuato y hoy por hoy en nuestro país y también según la Corte Interamericana de Derechos Humanos las Fuerzas Armadas pueden hacer labores de seguridad pública siempre y cuando su marco jurídico esté bien regulado que sea de manera subsidiaria coordinado con la entidad local pero que no se maneja discrecionalidad del presidente de la República porque la seguridad pública compete a los cuerpos de seguridad civiles a las policías civiles son los que están entrenados en prevención del delito en proximidad en patrullaje dirigido las Fuerzas Armadas están entrenadas para la defensa de la soberanía nacional para el uso letal de la fuerza no precisamente para contener los hechos delictivos que tienen que ver con la prevención yo sí creo que no solamente en el Estado de Guanajuato sino en varios puntos del país debe de haber presencia de las Fuerzas Armadas pero con estas condicionantes que sea regulada coordinada fiscalizada subordinada y hoy por hoy se necesita para hacer esa labor de contención lo que no puede suceder es el decreto presidencial que se publicó más o menos hace mes y medio donde si de manera discrecional y sin regulación ni fiscalización el presidente puede definir si manda o no al ejército hacer labores de seguridad pública yo lo que te digo es si si se necesita la intervención de las Fuerzas Armadas pero con un marco jurídico y con limitaciones muy específicas para su operación en materia de seguridad pública para que no caigamos en violaciones a los derechos humanos y sobre todo si se tenga resultados puntuales para la gente bueno Felifer Macías te agradezco mucho como siempre que tengas buen día gracias por platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro algún número telefónico para que la gente se comunique contigo si tiene alguna duda alguna inquietud que quiera comentar contigo puedes hacerlo claro que sí en el 4421 681120 4421 681120 ahí estamos mi estimado Aurelio ok Felifer pues te mando un abrazo un salud estamos al pendiente que tengas buena semana igualmente Aurelio muy buenos días igualmente es el diputado federal Felifer Macías es diputado por el partido Acción Nacional son las 8 de la mañana con 4 minutos hacemos una pausa regreso enseguida con más tenemos también el comentario del vocero del vocero organizacional del gobierno del estado a propósito del COVID-19 Rafael López González la pausa y de regreso voy a platicar con el ingeniero Pedro Toscuento él es el director del CIAS este centro de inteligencia del gobierno del estado de Querétaro a propósito de una iniciativa para el desarrollo de pues de una cadena de cadenas de grandes cadenas comerciales además de franquicias tiendas de conveniencia plazas comerciales restaurantes hoteles es una aplicación obviamente que estará a conocer justamente para que pues se pueda lograr una mayor sinergia con estas dependencias del gobierno del estado a través del CIAS y también con los centros comerciales o desarrolladores comerciales aquí en el estado de Querétaro hacemos la pausa volvemos enseguida con más escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña así sucede con la fuerza de la verdad Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24-7 sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixto Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito En el Marqués unidos evitemos la propagación del COVID-19 es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos limita tus traslados que no sean esenciales actúa hoy para que no falte nadie mañana quédate en casa Presidencia Municipal de El Marqués Hechos que transforman Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Todos somos uno un solo México Con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Azuela y Asociados una firma en quien confiar más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios llámanos al 214-3411 o buscan nuestra página web en www.asur.com